En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Luego de los actos violentos ocurridos en Apatzingán el pasado fin de semana, el secretario de gobierno de Michoacán, Jaime Márez Camarena, confirmó el arribo del Ejército Mexicano y la Policía Federal para reforzar la seguridad en la zona de Tierra Caliente en la entidad. Yo he dicho que se reforzará la seguridad pública y así será, y en su momento pudiéramos brindar mayor información. En este momento, reitero lo dicho, tenemos el apoyo de la Federación, estamos sólidamente coordinados con la Federación y esto se traducirá en un reforzamiento de la seguridad pública. Además, Jaime Márez reconoció el hallazgo de cinco cuerpos sin vida en la carretera de la Piedad rumbo a Guadalajara. Efectivamente, tenemos conocimiento que fueron encontrados abandonados dos vehículos, uno con placas de Zacatecas y uno con placas de Sinaloa, donde se encontraron en alguno de ellos cinco cuerpos. Ante la cercanía de las celebraciones del Día de Muertos, Jaime Márez dijo que la seguridad está garantizada tanto en Pátzcuaro como en municipios colindantes. Estamos preparados, la última reunión la tendremos el jueves con la participación de los presidentes municipales de estos municipios colindantes de los que yo hablo y tendremos un despliegue de fuerzas de corporaciones federales y estatales con la participación de los municipios. Agregó que la zona de Apatzingán se encuentra en tensa calma. Hay una tensa calma, hay vigilancia, reitero, del Ejército Mexicano, de la Policía Federal Preventiva y poco a poco las actividades se han ido normalizando. Jaime Márez informó que el gobernador Fausto Vallejo Figueroa se encuentra en el Distrito Federal en donde tiene agendadas reuniones con diversas dependencias del gobierno federal. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.